Hola que tal amigos de Erizo México, en este nuevo video te voy a contar cual fue mi primera experiencia con un erizo, así que acompáñame al siguiente video Todos tenemos dudas de cual es la experiencia que tienes al ver por primera vez un eribebé así que te voy a contar cual fue mi experiencia, mi nombre es Alex Serrano y soy fundador de Erizo México te voy a contar paso a paso como fue, como yo tuve mi primer acercamiento con un eribebé y todo comenzó cuando iba en la preparatoria, seguramente mi cara era mucho más joven en ese entonces yo era una persona estudiante, super med, tengo que admitirlo, y además muy trabajadora tenía tan poco tiempo para poder cuidar una mascota, pero siempre me encantaban los animales exóticos cuando era pequeño tenía todo tipo de mascotas, pero en ese momento no tenía ninguna y de verdad me moría de ganas por tener un animal, sin embargo no tenía el tiempo para poder cuidar como un perrito, un gatito, una mascota que ocupara muchos cuidados, así que me puse a investigar y por azar del destino me encontré la foto de un eribebé, me encantó por completo, me gustaba que se veía rudo pero a la vez se veía tierno, me gustaba que cada uno tenía una personalidad diferente y que además había colores increíbles, había oscuritos, claritos, en ese momento no sabía nada de los erizos, me puse a investigar y la verdad no tenía dinero para poder comprar uno así que me puse a ahorrar hasta que tuve mi primer erizo, lo recuerdo perfectamente como si hubiera sido hace 7 años, fue un erizo macho color canela, estaba súper bonito, cuando llegó estaba en una cajita y la verdad me daba tanto miedo abrirlo que tardé unas 2 horas en poder destaparlo el erizo estaba completamente erizado, así azul y me daba muchísimo miedo, además daba brinquitos yo pensé que le quería dar un ataque al corazón, estaba muy nervioso y él también lo estaba pues acababa de viajar y la verdad es que estaba muy muy asustado, cuando pasado el tiempo empecé a buscar, no me atreví a agarrarlo, así que me puse a buscar en Google, en YouTube y no había mucha información en ese entonces, era hace 7 años y desde ahí supe que debía de haber más plataformas que contaran cómo poder cuidar correctamente un eribe, pero eso no se me pasaba por la mente, después de un tiempo me animé a tocarlo, lo que hice fue encerrarme en mi cuarto, le dije a mi familia que se callara porque necesitaba que hubiera extremadamente silencio, después de ahí puse la cajita y como no me atrevía a sacarlo dejé que él empezara a caminar poco a poco hasta que se saliera por completo, la cajita estaba aladeada para que pudiera salir, más o menos me eché como una hora esperando a que mi bebé pudiera salir, después de que salió empecé a tocarlo, empecé a convivir con ellos y tuve una mordida, me espanté muchísimo, esa noche la verdad me arrepentí completamente de tenerlo pues estaba desesperado, no tenía información y estaba triste porque no era lo que yo esperaba, pero cuando fue pasando el tiempo y empecé a convivir con él, me di cuenta que eran unas mascotas increíbles, como yo estaba trabajando y estudiando, todo el día estaba fuera de la casa y Mary bebé estaba esperando dormidito, todo el tiempo estaba acostadito y cuando yo llegaba como en la tarde noche a hacer tareas o estudiar lo sacaba, yo estaba en mi computadora trabajando, haciendo mis apuntes y lo ponía por ahí cerquita para que me acompañara, él feliz, yo en esos momentos me encontraba estudiando y madrugaba muchísimo, entonces lo que hacía es que ponía a mi bebé en el suelo para que caminara en mi cuarto para que fuera un ambiente controlado y él estaba estudiando, feliz de la vida, fueron los mejores momentos de mi vida porque tenía un amiguito que me acompañaba todas las noches y después de un tiempo quise compartir experiencia, supe que tener una mascota como un eribebé era la mejor experiencia que podían tener estudiantes y personas que trabajan muchísimo pero que además aman las mascotas y sobre todo las mascotas diferentes, esos animalitos que comparten características que no tienen las demás mascotas y consideré que un erizo era la mejor mascota, así que pensé en una forma que yo podía lograr que las demás personas conocieran en su vida a un eribebé y así nació erizo méxico con la misión de que todo méxico y en el mundo conocieran la experiencia de tener un eribebé y como sabía que la mejor forma es educar empezamos a crear contenido, infografías, blogs y además vídeos que pudieran compartir experiencias, conocimientos, tips y consejos de cómo cuidar perfectamente a un eribebé, así que no quise que las demás personas pasaran por lo que yo pasé de no tener conocimiento y no poder encontrar información de cómo tener un eribebé, es por eso que nos dedicamos a crear muchísimo contenido para crear la mejor comunidad y demostrar a las personas con el conocimiento adecuado puedes tener correctamente a un eribebé, eres experto en erizos, conoces todos los colores, adivina y deja en la parte de los comentarios qué color es este eribebé, si tiene la respuesta correcta toma captura y mándala a nuestras redes sociales, pregunta por las promociones exclusivas que tenemos para ganadores, tenemos promociones para erizo y también promociones para la compra de accesorios si ya tienes un eribebé, así que toma captura y mándala, te dejo algunas tomas de esta hermosura, también te recuerdo que ese es mi color favorito, así que trata de adivinar. Ahora que ya sabes cuál fue mi primera experiencia de tener un erizo quiero invitarte a que tú también la divas, si estás buscando información previa antes de tener un erizo te felicito pero también si ya tienes un eribebé y ahora estás buscando información también quiero felicitarte pues muchas personas no toman con responsabilidad la labor de tener una mascota y bueno para avanzar queremos mandar fuertes saludos a nuestros amigos pero ahora de instagram vamos a comenzar con erizo kiwi 123 un saludo erizo también un saludo con eikarina eikarina un saludo y vamos con javier colins 10 queremos agradecer a todas las personas que se escriben a nuestro canal de youtube comentan todas las dudas y nos dan más ideas de cómo poder hacer otros vídeos y de nuevo un saludo muy grande a toda nuestra comunidad mi nombre es álex serrano hasta el próximo erizo tip